¡Bienvenidos a la presentación de Puro Un Cuento! Yo todos los años hago una... en la primera hoja de mi agenda, que es blanca... Usa esa agenda, soy del old school, sí, me encanta. Pongo en la primera hoja los Objetivos del Año. Lo aprendí, no, lo saqué de una charla del Gordo Casero, una charla, no me acuerdo dónde la había, en YouTube, que luego decía, cuando vos tenés una idea, es una idea. Ahora, cuando escribís esa idea en un papel, ya es algo más que una idea. Y ya empezás a trabajar y a hacer cosas para llevarla a cabo. Entonces, desde ese día yo, todos los años, el primero de enero o el 31 de diciembre, pongo en la primera hoja de mi agenda los Objetivos del Año. Y este 2015, uno de los objetivos decía, sacar una revista o libro de humor. El primer momento, uno de los objetivos de la historia, que es un esfuerzo del propio Pablo Magno, que golpeó las puertas de varias editoriales, literalmente, y las golpeó con fuerza, recibió varias denuncias policiales por atentar contra las puertas de las editoriales. Claro, y se di cuenta que tenías que editarlo por sí solo y por sí mismo. ¿Vos tenés música activa? No, no, no. Porque viene una pregunta... Hola. Sí. Pablo. Te quería preguntar, Pablo. Sí, Cristina. Y decime, decimos a todos. Te digo, te digo. Después de que escribiste este libro y cumpliste tu sueño, ¿qué vas a poner en la hoja del primero de enero de 2016? Yo voy a venderlo